Si tienes un cambio monoplato de Shimano de 12 velocidades o de 11, esto te interesa. El Shadon Plus, esta palanquita que tenemos aquí en el cambio, da muchos problemas de mantenimiento. Cada cierto tiempo, cada 6 meses, un año, hay que hacer un mantenimiento cuando haga ruido. Hay que hacer mantenimiento y cuando le pase como esta bicicleta que baja piñones y se escuelga la cadena, hace falta hacer mantenimiento. Hace 3 años grabé un vídeo de mantenimiento de cambio Shimano XT y me mandasteis a la mierda. Me dijisteis que vaya vídeo, que solo soy música, que no es un manual, que esperabais otra cosa. Ahora vamos a hacer un mantenimiento integral de cambio Shimano XT 12 velocidades. Aquí en mi canal, dentro de la intro y nos vemos. Bueno, en primer lugar voy a soltar la cadena, sacamos la cadena de su sitio y se afloja la sierga del cambio trasero. Y ahora ya con la llave Allendel 5, aflojamos. Esto es válido, tanto para el de ORE como para el SLX, al XT y XTR. Todos tienen el mismo sistema, incluso la jaula esta del Shadon Plus es exactamente la misma. Los mantenimientos hay que hacerlo a los 3 cambios de Shimano. Con el cambio disuelto, estos tornillos, estos 3 tornillos que cubren la tapeta, hay que aflojarlo, hay que desmontarlo. El problema de que se queda ahí enganchada es porque entra mierda y porquería y porque le falta lubricación a esta pieza. Entonces aflojamos los tornillos, quitamos la tapeta. Aquí hay una junta de goma para que no entre la porquería y el barro. Y este tornillo lo aflojamos. Ahí. Una vez aflojo, ya se puede sacar. Vale. Paso siguiente. Esto lo tenemos ya sin el Shadon Plus, pero la caja de poleas no va fina con respecto al cuerpo. Entonces, con un destornillador, cogemos esta pieza y desatornillamos, sentido contrario de las agujas del reloj. Ahí. Y quitamos esto y lo dejamos ahí. Y ahora con cuidado de no pillarse el dedo, se abre el cambio así y esto ya pierde la tensión. Vale. Con una llave Allendel 4, lo metemos por aquí, sujetamos la caja y aflojamos. Esto va duro, que parece que se va a partir, pero no, que es así, como tiene que ir. Ahí, ahí, ahí. Ya está suelto. Entonces el muelle... ¡Ajá! Mira lo que nos encontramos. Todo oxidado. Esto hace que no vuelva bien el cambio y que se quede enganchado. Entonces, todo esto hay que limpiarlo perfectamente, todo lo mejor que se pueda. Incluso, se puede utilizar un cepillo de púas para dejarlo brillante y limpio. Vamos a ello. Este eje de aquí, del cuerpo del cambio, hay que sacarlo, hay que sacarlo completamente. Hay algunas veces que metes una llave y giras y va saliendo. En este caso va muy, muy duro. Entonces, un pequeño truquillo es una llave de esta, de vaso, un tubo, que coincida el agujero. Se mete por aquí y con un punzón se le da unos golpecitos. Y ahora ya va saliendo y puedes desmontar. Ahí va. El eje, que también sale oxidado. Una vez que tenemos todas las piezas desmontadas y lo más limpias posible, y sobre todo sin óxido, ya hay que montarlo. Shimano tiene su propia grasa que recomienda para el Shadon Plus y para los cambios. Pero realmente con la grasa de Relve, una grasa blanca de montaje, pues lo hago sin ningún problema y queda bastante bien. Entonces, se impregna todo de grasica y se vuelve a montar. Primero, el eje. Ole. Ahora ya, sí que gira suave. El guardapolvos este y el muelle. A ver, para. Aquí. ¿Ves? La arandela. Vamos a echarle un poco de grasa y echamos la arandela ahí dentro. Bien colocada la arandela, bien colocado el muelle, el guardapolvos. Ahora impregnamos por aquí, bien de grasa. Más vale que sobre, que no que falte. Y ahora ya, colocamos el muelle en su sitio. Ahí. Con la llave Allen. Volvemos a enroscar. Ahí. Y ahora que ha cogido ya las primeras roscas, colocamos el guardapolvos este de plástico en su sitio. Ahí. Y terminamos de pretar. Ok. Bien pretico. Ahora ya el eje mueve perfectamente. Una vez que ya tenemos el cuerpo montado con respecto a la caja de roldanas, hay que darle tensión al muelle. Entonces, giramos. Ahí. Y mientras sujetamos con la mano de malas maneras, porque esto no hay manera de hacerlo bien, se sujeta la piecita esta que hemos quitado antes, destornillador, buscamos el agujero y atornillamos. Esto es el tope para que el muelle no gire más de la cuenta. ¡Pam! Y ya. Se queda con la tensión que tiene que llevar. Ok. A montar el Shadon Plus. Esta pieza, como mejor, se mete un destornillador y lo sacas entero. Está completamente limpio. Esto también hay que engrasarlo. Entonces, grasa por ahí dentro. Y grasa por aquí afuera. Y se vuelve a montar. Fantástico. ¡Ole! Todo engrasado, todo lleno de grasa. Si esto lo dejas que se oxide, se va la pieza a la mierda. Y esta pieza no la venden de repuesto lo de Simano. Entonces, aseguraros de hacer el mantenimiento periódicamente. Y luego, esto va montado ahí. Hay que tener cuidado a la hora de montar esto, para que la palanca funcione correctamente. Entonces, yo lo que hago es colocarlo ahí, ahí, con cuidado, donde estaba. Y ahora se comprueba si la palanca funciona. ¡Vaya! Lo he montado esta pieza al revés. Lo saco, giro 180 grados. Y lo vuelvo a colocar. Ahí, en su sitio. Y ahora ya, la palanca actuará. Guardapolvos. En el modelo XT y XTR, hay un agujero aquí en medio, con lo que puedes regular el Sadon Plus desde el exterior. Sin embargo, en el modelo, tanto de ORE como SLX, no existe ese agujero. Entonces, tienes que regular el Sadon Plus antes de terminar de tapar el cambio. Si presionamos demasiado el tornillo de ajuste del Sadon Plus, la palanqueta no se puede ni levantar, ¿vale? De lo dura que va. Entonces, hay que apretarlo lo justo, para que se pueda levantar cómodamente la palanqueta y que actúe el sistema de frenado del cambio. ¿Vale? No hay que dejarla completamente floja ni apretarla hasta los ojos. Es una medida un poco intermedia. Ahí. Es ir probando para que retenga el cambio, pero vaya con una cierta libertad la palanqueta. Ahora que lo tenemos montado y ajustado, ya es colocar la pieza y montarlo en la bicicleta. Bueno chicos, ya está terminado. Cuatro recomendaciones. Lo primero, el ajuste de cambio siempre con el Sadon Plus activado, porque cambia mucho el ajuste con el activado o desactivado. Lo segundo, siempre que se coloque el cambio y se ponga y se quita, sirga nueva. Porque la sirga, cuando la quita, se queda despeluchada y bueno, ya fatal, va a fatal. Tercer consejo. No la limpies con agua a presión. Al limpiarla con agua a presión, se oxida todo, se sale la grasa y se escojonan el cambio. Y el último consejo, darle al like, suscribir, compartir y ya sabéis, en mi canal para el próximo vídeo. Bueno, un saludo, eh. Adiós.